Para Minuto de Gol, Juan, ¿podrías explicarnos por qué la derrota esta de Instituto contra Banfield? La verdad que es inexplicable, de por ahí si vamos a mirar en la balanza, tuvimos la posesión, tuvimos el buen juego, tuvimos las ocasiones, pero no hicimos los goles, después por un detalle se nos escapa. Como le dije a tu colega, seguramente el profe dentro de lo que viene esta semana nos va a dar los aciertos y los errores que tuvimos, no nos puede volver a pasar porque nosotros estamos en una situación donde tenemos que ganar, tenemos que sumar como sea. Ahora tratar de salir de esta, tener el duelo que seguramente será un día, dos, y después preparar el partido contra Talleres. En la previa del partido, tácticamente, ¿cómo se pensaba que se iba a dar el transcurso del juego? La verdad que es como se dio, nosotros planteamos el partido perfecto, pienso yo que por ahí no hicimos el gol, pero como te digo, el partido se nos escapa por un detalle, trataremos de mejorar eso. Como te dije, el profe seguramente nos hará la herramienta para el próximo partido. Gracias Juan.